Y bueno, ahora queremos darle la bienvenida aquí a nuestro programa La Voz de la Mañana a un galardonado productor, arreglista y ejecutivo musical. Se trata nada más y nada menos de Julio Bagué, quien ha recibido múltiples nominaciones a los Latin Grammy y también ha ganado uno precisamente como Mejor Álbum Tropical Tradicional. Julio, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenos días, muchas gracias por la invitación. Eliana, aquí estoy contento de estar con ustedes. Julio, es un placer que estés con nosotros. Y bueno, queremos saber de ti, háblanos de quién es Julio Bagué y además, qué artistas están bajo tu gran legado y cuáles son estos álbums que estás produciendo. Bueno, nada, he estado trabajando, tengo la bendición de haber trabajado con tremendos artistas, bueno, con John Secada, obviamente, donde hicimos el disco de Benny Moret con Charlie Sepúlveda, también el trompetista y con Luis Enrique, donde también ganamos Grammy por el disco de Tiempo al Tiempo con C4 Trio. Eso fue hace dos años y ahora estamos haciendo una película, la banda sonora de una película que se llama Rebelión sobre la vida de Joe Arroyo. Este, una película bien, bien artística, este, que sale ahora, va a salir ahora, supongo, este, a finales de año. Y la canción principal, pues, del álbum, este, fue, es la canción Rebelión, pero interpretada por Chucky Town, así que les va a encantar, eso, estoy bien emocionado por ese proyecto. Definitivamente, si tiene tu sello y el talento de Chucky Town, ya te lo digo, desde ahora va a ser un reverendo éxito, rotundo. Y a lo mejor, obviamente, nos podrías adelantar un poquito de qué tipo de música es la que tendrá esta banda sonora. Bueno, este, obviamente, es la música de Joe Arroyo, así que es salsa, salsa colombiana. Este, la, es un poquito parecido lo que hicimos, como lo que hicieron con Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. El director es José Luis Rujeles, que él es tremendo director, y este, el elenco es fantástico. La verdad que, no sé, es una película que yo creo que va a hacer mucho ruido este año. Definitivamente, la vamos a estar ahí sintonizando. Pero, bueno, también quisiera hablar de ti, como vicepresidente de esta división latina de Pure Music. ¿Qué es precisamente esta compañía y cuál es su misión? Pues, Pure Music es la editora independiente más grande del mundo. Yo soy vicepresidente de la compañía, basado aquí en Miami, manejando la oficina de Miami. Tenemos, este, dentro del elenco tenemos a Cheyenne, Prince Royce, este, Gloria Trevi, este, Luis Enrique. También está con nosotros. Es una compañía, este, que estamos en 30 países, así que, y manejamos la división latina. Así que, nada, este, incluso, hace dos noches ganamos cinco premios BMI aquí en Estados Unidos por canciones de Paulina Rubio, este, la canción La Curiosidad, también, que, de Jay Wheeler y Mike Towers, este, entre otras. Maravilloso, José. Pues, bueno, aprovecho para felicitarte por esos premios y también para agradecerte mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Gracias. Y si quieres dos cantantes, aquí Pau y yo, nos sumamos a la lista. Ah, bueno, cuando quieran, aquí están bienvenidos. Muchas gracias, muy buenos días. No, 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 a cantar solo en la regadera, Elia, no me comprometas.